Oye, pero fíjense ese joven. Ay, por favor, es mi marido. ¿Cómo? Es mi marido. Es que yo estoy todavía casada con él. Pues no, nos hemos divorciado. Es mi marido, pero yo no quiero verlo. ¿Ese joven es tu marido? Sí, es mi marido, pero bueno, es una historia muy larga de contar. Señora, es que yo... Bueno, si no me equivoco, eres la salvaje que está casada con Ricardo Linares. Sí, soy yo, señora. ¿Qué haces en mi casa vestida de sirivienta? Por eso vine a parar aquí, pero... Yo no me imaginaba que usted era la dueña de aquí, de esta casa. ¿Te divorciaste de Ricardo Linares? No, señora, pero... Tampoco quiero volver a saber de él. Señora, yo le aseguro que no se va a arrepentir de dejarme trabajar aquí. Mire, de veras lo necesito en chorro. Más sé cuál es la posición mía aquí en esta casa. No se vaya a imaginar que porque Ricardo Linares se casó conmigo, yo voy a andar ahí de creída, pensando que me lo merezco todo. Yo sé que aquí vine a trabajar y es lo que estoy haciendo, de veras. Dile a Carmen que suba. Quiero hablar con ella. Me va a gustar correr, señora. Dile a Carmen que suba. ¿No entiendes una orden? Sí, sí, señora. Enseguida. Permiso, señora. ¿Usted? Déjalo ahí. Me dijo Rosa que quería usted verme. ¿Por qué contrataste a esa muchacha? Hacía falta una recamarera. Esa muchacha no tiene experiencia. La verdad no, señora, pero me vi obligada a contratarla a falta de otra. La recamarera estaba protestando que se le cargaba mucho el trabajo y se quería ir. ¿Hizo algo, señora? ¿En qué la molestó? Tiene varios días trabajando aquí y lo ha hecho muy bien. ¿Quién te la recomendó? Nadie. Ella vino sola por el anuncio que estaba en la puerta. Entonces no tiene referencias. No había trabajado antes en ninguna casa, pero vino con su madrina. Bueno, se ve que no son gente mala. La muchacha ha funcionado, señora. No para de trabajar todo el día sin protestar. ¿No ha peleado con nadie? No, señora, para nada. ¿A usted le hizo algo? No, absolutamente nada. Créame, señora, es obediente. Se levanta muy temprano a sus quehaceres. No anda con chismes con las demás muchachas. Está bien, está bien. ¿Puede quedarse? Que se quede, pero mucho ojo con ella. No es tan santa como parece. Le gusta discutir y pelear. Yo la he visto. ¿La conocía usted? De la casa de los Linares. Me dijo que no había trabajado nunca antes en ninguna casa. Entonces me mintió. No, no te mintió. Allá no trabajaba. Era otra la situación. De todas maneras, Carmen, a la primera que haga, la echas a la calle sin contemplaciones. ¿Ricardo? Sí, es un muchacho guapo. Y se ve que es gente rica. Ay, Dios, sí, sí es él. ¿Cómo habrá dado conmigo? Seguramente la manina le dijo. ¿Pues te estás peleando en el portón? No, 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 no. No, mi amor, ¿sabes qué? Dígale que se vaya, por favor, que no quiero verlo. Jorge, pero piensa ese joven. Ay, por favor. Es mi marido. ¿Cómo? Es mi marido. Es que yo estoy todavía casada con él. Pues no, nos hemos divorciado. Es mi marido, pero yo no quiero verlo. ¿Ese joven es tu marido? Sí, es mi marido, pero bueno, es una historia muy larga de contar. Esta noche cuando estemos cenando se lo cuento todo, pero por favor, ahorita dígale que se vaya, que no pierda su tiempo, que ella sabe que nunca lo voy a atender, que ella sabe cómo pienso, ¿eh? Hágame ese favor, por favor, Carmen, vaya. Sí, sí, está bien. Déjame decirle. ¿A qué se debe esta visita sin avisar? Y Cándida y Dulcina salieron temprano. Regresaron a la hora de la comida. ¿Qué te pasa, tía? ¿Sabes a quién tengo en mi casa trabajando de sirvienta? No, ¿a quién? A la salvaje. Ay, las cosas de la vida. Cuando se enteren Dulcina y Cándida. ¿Ricardo no se ha divorciado de ella? No, todavía no, tía. Pero se divorciará. Creo que lo mejor será que la eche de mi casa. Ay, no, no, no. Si la echas y se queda sin trabajo, volverá a rondar a Ricardo para que la ayude. Ay, haznos ese favor, tía. Aguántale en la casa lo más que puedas mientras Ricardo se divorcia de ella, ¿sí? ¿Sabes a quién vi el otro día? A Polet. Iba entrando a su negocio y ella no me vio. ¿Tú qué has sabido de ella? Nada, ni me interesa. Ya sabes que mi hija Polet hace muchos años que está muerta para mí. Oye, ¿así que no hablaste con él? No. No quise, ¿por qué? Espero que ahora si me quieras escuchar. Parece que no quieres entender. Tú eres quien se cierra todo entendimiento. ¿Pero es que no crees que ya me has ofendido demasiado, Ricardo? Rosa, escúchame, yo puedo explicar. Es que no quiero. No quiero, no me entiendes. Rosa, Rosa, por el amor de Dios, mija. Ya, mija, te estás pasando de necia. Mira, haz el favor de escuchar al joven Ricardo. Bueno, o por lo menos escúchalo, mija. Y después, si sigues pensando igual, bueno, pues allá es asunto tuyo. Me voy al cuarto a recoger algunas cosas, pues, para que puedan platicar. Bueno. Pues habla rápido, ¿no?, para que te vayas ya. Rosa, es verdad que me casé contigo sin quererte. Y es verdad que lo hice por fastidiar a mis hermanas. Es verdad que le dije a Rigo que pensaba divorciarme de ti. Pero eso era la verdad entonces. Ahora ya no. Ahora me he dado cuenta que te necesito. Que estoy enamorado de ti. ¿Vale? No. 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 No.